Vamos a conocer la historia de Katarina Taikon, escritora y activista romaní, y nos la va a narrar la actriz Celia Montoya en una nueva entrega de Luz y Memoria, esta serie de semblanzas sobre mujeres gitanas cuyo legado merece ser valorado y recordado. A lo largo del último siglo, Suecia esterilizó a mujeres gitanas, arrebató niños y prohibió la entrada en el país a los gitanos. Así lo reconoció oficialmente el gobierno sueco en 2014 en un documento llamado Libro Blanco de los Romaníes. En este nuevo episodio de Luz y Memoria recordamos la figura de la activista sueca Katarina Taikon, la gitana a la que llamaron la Luther King de Suecia. Los Taikon procedían de Rusia, donde el abuelo, músico itinerante, también ejercía el oficio de platero que transmitió a su hijo Johan, el padre de Katarina, Romí Calderás, que nació en la ciudad sueca de Orebro en 1932. Al declararse la guerra ruso-japonesa en 1905, la familia Taikon emigró a Suecia instalándose en un campamento temporal, ya que las leyes suecas solo permitían la acampada de gitanos durante tres semanas. Pasado ese tiempo, eran obligados a trasladarse a otro lugar. Johan Taikon, que se ganaba la vida tocando el violín, conoció en 1923 en un restaurante de Waterbourg a la camarera Gatche Ada Carlson. Enamorados, se trasladaron al campamento romané y convivieron con el grupo. La felicidad de la pareja apenas duró nueve años. Unos meses después del nacimiento de la cuarta de sus hijos, Rosa asumió las tareas de madre, cuidando y protegiendo a sus hermanos, hasta que Johan Taikon se volvió a casar con una mujer Gatche, cuyo comportamiento con los hijastros se parecía mucho al de las malvadas madrastras de los cuentos. Cuando sus hijas tuvieron edad suficiente, Johan Taikon hizo algo que no contemplaba la rígida sociedad sueca, que habitaba lejos de los infectos terrenos donde se obligaba a vivir a los gitanos. Pretendió escolarizar a sus hijas. La aventura escolar no llegaría a un año. Los insultos y los golpes que recibían las hermanas por parte de sus compañeras, ante la indiferencia de las profesoras, las obligó a abandonar el colegio. A los 14 años, Catarina contrajo matrimonio con un muchacho, cuyos malos tratos la obligaron a abortar. Y finalmente regresó con su familia. De nuevo juntas, las hermanas se replantearon sus vidas. Querían trabajar, estudiar, vivir en un piso y relacionarse de igual a igual con las personas no gitanas. Derechos como el de la educación y el acceso a una vivienda digna para los gitanos, en las leyes suecas solo se recogieron de forma restrictiva en 1959. Ya que en este país, hasta el 56, se mantuvieron las deportaciones de gitanos a campamentos especiales. Y durante 100 años, estuvo en vigor la maldita ley, que obligaba a la esterilización de hombres y mujeres gitanos. A pesar de ello, abandonaron el campamento y se mezclaron, como dos suecas más, en la populosa ciudad de Estocolmo. En 1940, Catarina y Rosa Taikon intervinieron en películas suecas y obtuvieron, por fin, el acceso a una vivienda. En 1958, tenían 26 y 32 años. Entonces pudieron reanudar sus estudios, lo que en su caso implicaba aprender a leer y escribir correctamente. Era el primer paso hacia la meta que ambas se habían trazado, la lucha por la dignificación y derechos del pueblo gitano. A finales de la década de los 50, Catarina conoció a su segundo esposo, el fotógrafo Björk Langehammer, que fue el documentalista de su lucha en la siguiente década, en la que el desgraciado asesinato, por el hecho de ser gitano, de su hermano Paul, en 1962, dio más fuerza al empeño de las hermanas Taikon en su lucha contra el antifitanismo. Rosa decidirá, entonces, proseguir con la tradición familiar de trabajar la artesanía en plata. Y Catarina inició el camino de la contranarrativa y publicó su primer libro. Cinejersa, gitano, artículos, libros, documentales, intervenciones en radio, televisión, conferencias en universidades. Se acercaba a los periódicos, al gobierno, al parlamento y a los partidos políticos, para intentar hacer oír la voz de los romanís, sumándose a las manifestaciones cada vez más numerosas por las calles del país. Catarina empezó a ser una activista conocida y molesta. En 1964, Catarina consigue mantener una reunión con Martin Luther King, que llegó a Suecia para recoger el Premio Nobel de la Paz. Un encuentro que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades suecas y la complicidad de los grandes medios escritos, no pudo ocultarse. En 1969, convencida de que la educación en la solidaridad y el respeto por las diferencias ha de empezar en la infancia, Catarina comienza a hilar palabras para las niñas y niños, iniciando la publicación de Katsiki, una colección de trece libros infantiles que narran la vida de una niña gitana que sueña con una sociedad igualitaria y acogedora. Con un lenguaje sin artificios, recrea sus vivencias en los campamentos gitanos de su infancia. Quería terminar con esa visión romántica y falsa dada por los escritores sobre los gitanos y que, según sus propias palabras, tanto deforman la realidad de quienes durante siglos se han visto afectados por leyes injustas y discriminatorias. Nadie nos preguntó nunca por qué el pueblo gitano siempre ha vivido al margen de la sociedad, ni cómo esta forma de vida ha afectado a la estructura de la familia gitana. Como avestruces, la gente enterró la cabeza en la arena, no querían ver ni oír, no querían enfrentarse a los hechos. Es mucho más sencillo y fácil para la conciencia creer que el pueblo gitano está formado por los pintorescos supervivientes de una nación de especialistas que no son más que charlatanes. Se atreven a criticar con juicios precipitados y prejuicios, utilizando expresiones como no quieren vivir en casas, deben ser tan libres como los pájaros, o siempre están felices, cantando y actuando. Katarina Taikon dedicó su vida a mejorar las condiciones de la población romanía en Suecia y en todo el mundo, a través de su trabajo incansable, actuando, debatiendo, escribiendo y hablando. Sus libros sobre Katarina Taikon han sido amados por generaciones de lectores. El gran trabajo que realizó perdurará en esas historias, que han sido traducidas y leídas por niños de muchos países. Unas historias aún inéditas en castellano. Murió en 1995, a los 63 años en Suecia. Daño cerebral tras un paro cardíaco y un coma que duró 13 años. Su legado y su transmisión de la verdad del pueblo gitano todavía resuenan entre los Roma de todas las edades y en toda Europa. La tía, Katarina Taikon, fue una de las figuras más importantes del siglo XX en la lucha por los derechos humanos. La gitana, a la que la llamaron la Martin Luther King de Suecia. Luz y memoria. 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 Luz y memoria.